El consorcio CRC Chirripó, que brinda los servicios no esenciales al Parque Nacional Chirripó en Pérez Celedón, informó que se firmó un contrato con la primera mujer arriera de esta área protegida. Se trata de Karen Garita, a quien describen como una mujer valiente y con espíritu inquebrantable, que se une al grupo de transportistas del Chirripó. Además que recibieron a Agustín Villarevia, que retoma su ruta como transportista, luego de más de tres años fuera del oficio por un accidente. Gracias por ver el video.